Esta semana les estamos hablando de esta fantástica zona, hablamos también de la casa Jamín, las casitas de Andrea, Sajambre Rural y el mesón El Arcediano, estén ustedes atentos también a los próximos días. Bueno, hay una cosa muy importante, no sólo en plató, en los programas de televisión, en las series, en las películas, sino a la hora de salir a la calle, que a toda mujer, voy a hablar de mujer porque yo hasta ahora creo que no he sido hombre, no sé si en otra vida, pero a las mujeres nos gusta mucho maquillarnos, estar muy monas, que la piel la tengamos muy lisita, que no se nos noten en muchos casos esas facciones que nos hacen feas, o los granitos, que queremos estar muy monas. Pues yo señores, apunten, señores también, sí, porque ahí ahora, además creo que nos lo van a decir, hay hombres que también se maquillan. Vamos a hablar precisamente de maquillaje y lo vamos a hablar con una marca de las grandes, Air Base. Y para eso, tenemos con nosotros a su profesional, a una de las profesionales de Air Base, es la maquilladora oficial, Nerea Rodríguez. Muy buenas noches, Nerea. Buenas noches. Lo primero, bienvenida a León. Muchas gracias. Porque creo que la sede de Air Base está en Barcelona. Sí. Y habéis venido desde allí, concretamente, hasta aquí, hasta nuestro Magazine León, es así, para presentarnos Air Base. Sí. Encantada. ¿Qué es Air Base, exactamente? ¿Qué productos? ¿Con qué productos cuenta Air Base? Es un... son productos, son bases de maquillaje, también contiene una prebase, y entonces es un maquillaje basado en silicona, que dura 18 horas y es resistente al agua. ¿Basado en silicona? Sí. ¿Y eso qué significa? Pues significa que es lo que hace que sea tan duradero en la piel y de esa resistencia al agua, y además que deja un acabado completamente mate en la piel. Que eso es bueno, que no tengamos los típicos brillos, ¿verdad? Eso es, que no apliquemos tanto polvo al rostro, entonces ya con la base no necesitamos aplicar polvo traslúcido. 8 horas, me dices que dura y además es resistente al agua, nos podemos bañar con él y todo. Eso es. A ir a la piscina, sí. 18 horas. Y nos podemos ir a la playa, a la piscina, que no se retira el maquillaje. Qué bien, porque cuando vamos a la piscina, a mí me pasa muchísimo en EREA, que estoy maquillada y cuando me meto a la piscina se me va todo. Eso es, pues como en Airbase esto no pasa. Genial, vamos a estar morenitas y además bien bronceaditas, porque también además tienen bronceadores. Eso es, pero como maquillaje, o sea, no deja de ser maquillaje. Y bronceamos, eso, se puede broncear mezclando con la misma base, damos un tono más moreno o poniendo el bronceador directamente. Y coloretes, que también es importante. Eso es, tenemos dos coloretes, uno tono melocotón y otro más rosita. Bueno, estos son los productos que nos has traído. Una muestra, un maletín de productos que la gente que nos está viendo puede adquirir. Ojito, atención, porque no hay establecimiento físico para ir a comprarlos. Aquí en León no van a poder encontrarles. Lo que tienen que hacer es entrar en una página web, www.airbase.es, si no me equivoco, y ahí es donde se pueden adquirir estos productos. Sí, no es una tienda online, entonces de un día para otro, si va con prisa, o en dos días lo tenéis en vuestro domicilio sin problema. Es importante que aparte de decirles que son resistentes al agua estos maquillajes, que aparte de durar 18 horas, me imagino que no necesiten ningún retoque. Claro, como es tan duradero y gracias a la silicona que deja ese aspecto como muy elástico en la piel, contiene vitamina A y vitamina A, entonces es lo que hace que sea tan duradero y no necesite esos retoques. Perfecto, vamos a ver, cuéntame, ¿qué propiedades exactamente tienen, aparte de lo que me acabas de decir, vitamina A y...? Vitamina E y es antioxidante. Ah, no. Sí. Eso viene muy bien para la piel. Va ideal. Porque cuando tenemos que maquillar, maquillamos solo la cara, lo que es el rostro, o también hay que darle un poco de tonalidad al cuello. Podemos dar, si subimos un poco el tono, sí que podemos darle ese toque de tonalidad que damos al rostro, al cuello, para que no haga ese efecto máscara, para que quede todo más uniforme. Bueno, yo me sometí a las manos de Nerea, ayer concretamente, estamos viendo las imágenes, porque yo le dije, Nerea, yo necesito ver si realmente Herbeis es bueno. Y yo me considero una buena cliente, quiero decir, yo sé lo que me gusta. Y a mí me ha gustado, a mí me ha gustado mucho, y luego al final de esta entrevista te voy a hacer una proposición que no sé si vas a aceptar, pero vamos a continuar con la entrevista y al final te hago esa pregunta. ¿Tonalidades? Nerea, cuéntame, ¿qué tonalidades podemos encontrar? Tenemos siete tonos naturales, desde lo más clarito es para pieles muy, muy blanquitas, a también pieles de color, un color muy, muy oscuro, entonces tenemos para todo tipo de pieles. Muchas tonalidades, pero a la gente, además de hecho antes lo estábamos hablando, a mí por ejemplo me gusta una tonalidad por encima de mi piel, sobre todo aquí en Plató, que las luces nos comen mucho al maquillaje, pero lo ideal, ¿qué es? ¿Llevar nuestro tono o un tono...? Eso es al gusto, cuando nos queremos ver más morenitos nos damos un tono más, y si no el mismo tono, eso depende de la persona, del gusto de la persona. El maquillaje, como decimos, se puede adquirir por internet, también las brochas, porque el maquillaje es importante, pero también es muy importante el material... Con lo que se aplica el maquillaje. Entonces ahí veis, tiene las brochas, y igual que en maquillaje también tenemos la prebase, que es una prebase de silicona que rellena líneas de expresión. Que es esta que tengo yo aquí. Suaviza el poro, se pueden dar hasta dos capas, y es eso, las imperfecciones que tenga el rostro, pues se suavizan. Parece además como una crema, además parece a mí un poco como de silicona, ¿no? Sí, sí, es silicona y es incolora, y deja un aspecto como aterciopelado, como muy sedoso, muy suave en la piel. ¿Puedo echarla un poquito aquí? Sí, sí, claro. Voy a probarla. Vamos a ver. Sí, muy suave. Bueno, es genial. Además da una sensación de frescura impresionante, ¿eh, Nerea? Pues es lo último en el maquillaje, es el sistema más novedoso de maquillar ahora en televisión, y bueno, ya también para el automaquillaje, es un aerógrafo. Entonces, el beige, además de aplicarlo con brocha, con esponja o con las manos, también lo podemos aplicar con el aerógrafo. Directamente, a ver, vamos a hacerlo, ¿se puede? Bueno, hay que echarle un poquito... Bueno, se echa el producto en la copa, entonces tenemos un compresor que es muy ligero, no hace mucho ruido, pesa 400 gramos, y nada, es lo que da el aire al aerógrafo, y pulsando sale el producto pulverizado, y es una manera de evitar marcas que deje la brocha, bordes difuminados, y maquillar a un número grande de personas en muy poco tiempo. Que se ahorra muchísimo también, además es económico, como decimos. Sí. ¿Lo puede utilizar uno mismo? Sí, uno mismo se puede maquillar con el aerógrafo perfectamente, porque tú vas sintiendo dónde va cayendo el maquillaje, y es muy fácil aplicárselo uno mismo. Hemos dicho, bueno, hemos dicho, no sé si lo han puesto mis compañeras en el rótulo, pero es muy importante recalcarlo, porque dije al principio que es una de las mejores marcas que tenemos actualmente en España, no sé si trabajáis fuera, por cierto, Airbase. Bueno, Airbase es internacional, también lo hay, bueno, es una marca inglesa, en Irak también, hay muchos países del extranjero que sí que ya tienen Airbase. En muchos países del extranjero, como dijo, en series de televisión, por ejemplo, en la serie de Antena 3 Los Protegidos, en la serie Tierra de Lobos de Telecinco, en Bandolera de Antena 3, en fin, que los grandes también usan Airbase para estar guapos y bueno, salir bien en la tele, ¿no? Sí, sí, el aerógrafo es el secreto mejor guardado de Hollywood. ¿Ah, sí? Porque, sí, ahora es con lo que se han maquillado los artistas hasta ahora y ahora mismo pues lo tenemos en España. Bueno, Airbase, por cierto, también dais cursos de formación, no sé si solo a profesionales o también a particulares. Sí, damos formación a profesionales freelance, a maquilladores de televisión, a profesores también de imagen personal y además también como automaquillaje enseñamos a las personas de a pie, pues eso, a maquillarse unos mismos con el aerógrafo. De hecho, en vuestra página web tenéis vídeos, que también la gente puede verlos. En YouTube también, Airbase, maquillaje, pueden ver vídeos de tapado de tatuajes, porque tapamos tatuajes también, tapa todo tipo de imperfecciones, Airbase. Qué bien, perfecto. Y algo muy importante, que ustedes, que nada más nos lo decía nuestra compañera Verónica Luis, que está por aquí, que ustedes pueden ahorrar en toallitas desmaquillantes, ¿por qué? Porque Airbase se desmaquilla solo con agua, agua caliente, con una manopla de microfibras, una toalla, con agua caliente retiramos Airbase. Pero eso es el sueño de toda mujer. Sí. Por Dios. Fuera productos... Solo agua. Bueno, pues genial. Bueno, hemos hablado un poquito de Airbase, en los próximos días vamos a seguir hablando de ello, pero solo si me prometes que a los maquilladores, oi, perdón, a los presentadores de esta casa les vais a ceder productos de Airbase, porque yo quiero maquillarme con Airbase. Sí, sí, eso está prometido ya. ¿Sí? Sí, de verdad, pero los de informativos, el filandón, a todos. A todos. Genial. Bueno, pues a partir de hoy mismo, los productos de maquillaje que utilicemos aquí en esta casa, en la noche de Castilla y León Televisión, van a tener un nombre propio, Airbase, www.airbase.es. Muchísimas gracias, Nerea. No sé si queda algo más por decir, que quieras destacar. Está todo bien. Muchas gracias por la invitación, encantada de estar contigo, un placer. Pues igualmente, ¿verdad, Nerea? Gracias. Este maletín me lo voy a quedar yo, así que sí, que se dé cuenta. Gracias.